Hoy vamos a sembrar este lote Recuerden que les había dicho que vamos a sembrar escalonado para tener chócolos o elote todo el año Esa zona o ese terreno ya está sembrado Entonces hoy vamos a proceder a sembrar este lote con la sembradora rotativa Ya tenemos la semilla Ahora vamos a echarle el fertilizante Se le caen como 4 kilos A esa mera donde va el abono Esa sembradora queda muy pesada Por acá queda depositado el fertilizante miren Entonces acá Por acá en esta zona debe estar la semilla Aquí está Aquí tenemos más Este espacio Por aquí debemos tener fertilizante Aquí hay fertilizante Acá semilla Semilla Por aquí debemos tener fertilizante Por acá semilla Aquí fertilizante Por aquí debe haber semilla Sí Miren la semilla Miren la semilla acá Siembra muy bien Miren la semilla Miren la semilla Miren la semilla Y ya está. 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 Y ya está.